No me ve cuna pero el lujo no llenó mi sed Dejé todo atrás en busca de algo más que ver En las calles hay en mi camino mi verdad La emoción en cada sombra mi única realidad En el premio de las mil manos me encontré en mi hogar Asesina, suelto, mi nombre hizo temblar Fama y fortuna hasta que todo cambió Ahora atrapada entre contratos y deber Con liana al mando, mi lealtad debo escoger La seguridad del reino, mi propia ambición Cada paso en la sombra, una decisión Robe and harder, mi camino es letal Atrápame si puedes, mi atre es mortal Rayos venenosos Cortina de humo, desaparezco sin fallo Siente dispuesta a dar un paseo Mis habilidades ocultas como un cuchillo en la brisa Te mostraré el significado Condenación, cada misión cumplirá Una nueva celebración En el fragor de combate, mi toque especial Algo especial Susurro, mi arte es fatal Bomba de tiempo, el tiempo corre sin cesar Tus defensas no son nada, mi ataque va al azar Lobe and harder, mi camino es letal Atrápame si puedes, mi atre es mortal Rayos venenosos Cortina de humo, desaparezco sin fallo Las sombras son mi refugio, mi hogar provisional Entre la luz y la oscuridad, mi batalla personal Suena la voz, el deber, un eco en mi mente Pero el deseo de libertad, siempre latente Atrapada entre el pasado y el presente Cada contrato firmado, un destino lacente Y la edad cuestionada, mi vida un enigma Pero en cada sombra, mi fuerza es estigma En mi recógenle, mi voz en el viento Cada enemigo caído Un oscuro cuento, el reino entelido Mi corazón dividido Debo seguir adelante, sin ser detenido Smoke and other, mi camino es letal Atrápame si puedes, mi arte es mortal Rayos venenosos Cortina de humo, desaparezco sin fallo Las sombras son mi refugio, mi hogar provisional Entre la luz y la oscuridad Mi batalla, amanecer sin parar Sky es mi nombre, en la oscuridad brillará Con cada golpe certero, mi legado vivirá Las sombras son mi refugio, mi hogar Cada misión cumplida, un nuevo amanecer sin parar Sky es mi nombre, en la oscuridad brillará Con cada golpe certero, mi legado vivirá